La Guardia Civil ha procedido a la detención en la localidad de la Seudurgey, Lleida, de dos personas que estaban en posesión de varias armas de guerra procedentes de la Guerra Civil, numerosas piezas y cargadores que presumiblemente iban a ser destinadas al coleccionismo de forma ilegal. Entre las armas incautadas se encuentran cinco ametralladoras y un mortero, por lo que se está comprobando si son aptas para ser disparadas. A los detenidos se les imputa un supuesto delito de tenencia y depósito de armas de guerra. Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de junio, cuando se sospechó de la posible existencia de un almacén donde se podía estar escondiendo o almacenando diversas armas antiguas. De lo investigado hasta ahora se ignora el origen de las armas, si bien se sospecha que el destino de las mismas pudiera ser algún coleccionista, dada la antigüedad de las mismas, existiendo la posibilidad de que alguna de ellas no sea apta para su uso por haber sido manipulada, aunque hasta el momento no se ha encontrado ninguna documentación que acredite el origen y su lícita tenencia, ni que demuestre que estén legalmente inutilizadas. Por la Guardia Civil se continúan las investigaciones para aclarar el origen de dichas armas y si las mismas son susceptibles de funcionamiento.